Esta canción se la dedico a mi gente del Mezquital Y venga de ahí Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te lo que, que todo el mundo te admire Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Y échele mi realera, del Mezquital, por supuesto Quisiera ser como tú, que ya nada te importa Andar buscando el amor, con una y con otra Hacer feliz a la gente, con una mentira Y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Pero la buena suerte no es para mí Pero la buena suerte no es para mí Gracias.